Magia es todo tu ser morena Divina magia es tu piel noche de seda Tu presencia le da color al ambiente Tu silueta pone a volar a mi mente Si tu estas mis penas desaparecen Y por arte de magia el deseo en mi se convierte Pura magia es tu caminar morena Lleva el eco de un retumbe de tambores Tu mirada misteriosa que me absorbe Y me lleva hasta un mar de ilusiones Mago quisiera ser yo y hacerte reina Que domines el imperio de mi amor Ser tu súbdito esclavo y defensor Y que mi magia en realidad se convierta Pura magia eso eres tu realidad en mi corazón Pura magia eso eres tu realidad en mi corazón Morenas del mundo entero desde aquí les dedico esta canción Pura magia eso eres tu realidad en mi corazón Con su caminao sabroso con su caminao que tiene sabor sabor Pura magia eso eres tu realidad en mi corazón Mira esa morena que ritmo que tiene Ella en la cadera lleva el eco del tambor Del tambor Pura magia eso eres tu realidad en mi corazón Mi morena es un rayito de noche que alumbra mi corazón La magia eso eres tu realidad en mi corazón La fantasía de mi vida es realidad Mira esa morena Mírala Mírala Es pura magia Magia Mira esa morena Cuando la miro tiemblo Sudo y me desce Mira esa morena Pero que linda viene Es pura magia Magia Mira esa morena La miro por delante y por detrás me tiene algo loco Mira esa morena Es pura magia Magia Mira esa morena Esa negra tiene tumbao Esa niche tiene esa ojo Me vuelve loco